¡Diálogo! ¡Diálogo urgente! Buenos días, contento de estar aquí en el programa con dos amigos queridos. El mundo me decía, me ha votado hace un tiempo. Bueno, yo espero que me recoja, un vínculo viejo. Doctor, usted tiene mucha responsabilidad en esta carpintería del partido, ¿no?, de cara a las elecciones del 2024. ¿Cómo van las cosas al interno del partido y su responsabilidad? El partido va muy bien. Estamos trabajando en este tiempo, ya en el montaje de la pre-campaña, en todo lo que tiene que ver con la preparación de las alianzas y como consecuencia de ello, trabajando en las reservas que se utilizan tanto para las alianzas como para algunas candidaturas estratégicas que sean de conveniencia para el partido. En nuestro caso, debido a la cantidad de partidos que van a concurrir aliados a nosotros, tanto en las elecciones municipales del 19 de febrero, como en las presidenciales y congresuales de mayo. Debido a eso, a la cantidad de aliados... ¿Cuántos aliados hay? Entonces, prácticamente todas las reservas que son por nivel de elección, ya nosotros las vamos a utilizar con los aliados. Son muchos. Estamos hablando de la posibilidad de que constituya un récord en los procesos electorales dominicanos, pero ya es una cantidad muy significativa la que tenemos en proceso de preparación de esas alianzas. El plazo es 120 días antes de las elecciones municipales de febrero porque a veces se ha confundido ahora con el tema de las reservas. Se cree que son las alianzas y realmente las alianzas se vencen. El plazo es de 120 días antes de las elecciones. Que son cuatro meses. Eso implica, doctor, cuando uno habla de las reservas, uno tiene que definir ahora cuáles son los cargos, los lugares, la provincia, todo eso hay que reservarlo. Sí, y hay que comunicarle a la Junta Central Electoral en un plazo que se extendió hasta el próximo 27, este 27, donde debe comunicarse cuáles son las candidaturas. Por ejemplo, si usted decide una senaduría, tiene que decir cuál es la provincia. Igual que en el caso de los diputados hay que comunicarle a la Junta cuáles son las circuncriciones y las alcaldías igual y las regidurías. En ese sentido, se hace para garantizar que los miembros de los partidos políticos, los candidatos, sobre todo, o los aspirantes, que van a competir en las elecciones, tanto primarias como de otras modalidades, tengan claro cuáles son las candidaturas que estarán en disputa en esos procesos. Lo mismo te aplica, doctor, para la reserva. ¿Nos vamos a reservar tantas en tal municipio? No, no, en el caso de las reservas. Ah, ok, ok. Entonces, dentro de cuatro meses se dicen los nombres. Las reservas, los partidos tienen que decir cuáles son. Ah, correcto. Entonces, de esa manera, ya los miembros... Saben dónde no deben de perder su tiempo. Saben cuáles son las candidaturas que estarán en juego. Mire, doctor, entonces en unos cuatro meses se dirían los nombres. No, no, cuatro meses antes de las elecciones. Sí, los nombres de los candidatos... ¿A esas reservas? No, a todas las candidaturas son el 17, el 17 de agosto de este año. Por eso el presidente ayer dijo que tiene hasta agosto para decir si va o no... Sí, él tiene hasta el 17 de agosto para anunciar si va a ser candidato. Doctor, finalmente, ¿cuál va a ser...? Ya la fecha de inscripción del momento de anunciar cuáles son los candidatos es al cerrarse el plazo para las alianzas. Correcto. Pero mientras tanto, solo se le comunica a la Junta Central Electoral los cargos y lugares, no quiénes lo van a ocupar. Correcto. Doctor, finalmente, ¿cuál va a ser el método de elección que va a utilizar el PRM? Para la presidencial, primarias, cerradas, es decir, con el padrón del partido, votan en las primarias cerradas los miembros del partido, todo, el universo de los miembros del partido. Es el mecanismo más democrático. Igual ocurrirá en el nivel de regidores, vocales y otros niveles se va a decidir ya en los próximos días. ¿Y el tema de las encuestas? ¿Para cuál nivel va a ser? No, las encuestas todavía no están definidas. Eso se va a decidir en una próxima reunión de la Dirección Ejecutiva. Correcto. Mire, doctor, a partir del 1 de julio es prácticamente cuando ya se le da apertura a la campaña, vamos a decir, a la pre-campaña. Entonces, el 2 de julio, el doctor Guido Gómez Mazara tiene anunciado ya su lanzamiento oficial de su candidatura a la presidencia de la República por el PRM. Ya Ramón Albuquerque lo hizo días antes, hace unos días atrás. ¿Cómo ustedes catalogan esto? ¿Esto de dinamización del partido o una provocación del doctor Guido Gómez Ramón Albuquerque al presidente de la República? No, no, es su derecho a aspirar a la candidatura presidencial y es saludable para la democracia interna del partido. Y el propio compañero Luis manifestó siempre su acuerdo o favoreció que se eligiera a través del mecanismo más democrático que son las primarias. De modo que compañeros como el ingeniero Ramón Albuquerque y Guido Gómez Mazara, que es un amigo muy querido nuestro, y que son ambos, y que son dos compañeros con méritos suficientes para aspirar al cargo presidencial, que es el principal. De modo que esa es una decisión que es el producto del derecho que tienen ellos a ser candidatos. Nosotros lo vemos como muy positivo, de modo que también demuestra que el PRM tiene una gran cantidad de compañeros y compañeras con condiciones para ser también candidatos presidenciales. Doctor, fábrica de presidentes tiene el PRM. No, decirlo así no, en el caso del PLD, era el presidente Fernández, decían que tenía una fábrica de presidentes, pero era una fábrica de presidentes que solo daba dos, entonces una fábrica de presidentes para dos, el presidente, él y el presidente Medina, dos presidentes, una fábrica muy limitada. Una vez que fueron 16 años, 20 años y el poder, y la fábrica solo produjo dos en 20 años, o sea que es una fábrica que trabaja muy lento. Pero yo creo que diseña el paso. Pero el PRM tiene muchos miembros, muchos dirigentes, muchas compañeras también con condiciones para ocupar los principales cargos de la nación. Miren, doctor, uno como que percibe que los partidos políticos todos, especialmente los tres partidos más grandes, como que violan la ley, el partido la respetan, porque uno siente que están en campaña todo el tiempo. Sí, sí, la verdad es que es una vieja cultura, que a pesar de que la ley le ha puesto plazos que se suponía iban a ser bien efectivos, pero no ocurrió. La campaña empezó un mes después de iniciarse el actual periodo constitucional, el presidente Fernández empezó a colocar publicidad. Y el partido de la liberación dominicana, ustedes recuerdan que eligió su candidato más temprano que nunca. No fue una consulta, no fue ni una consulta. No, eso fue una elección del candidato. Se formaliza para cumplir con la ley en el mes de octubre. El PLD tiene que formalizarlo. Pero ya está escogido, fue seleccionado. Y la Junta Central Electoral, de alguna manera, a pesar de que se violaba la ley con ese proceso, pero la Junta lo validó. Inclusive le facilitó algunos equipos. A partir de ese momento ya la precampaña al margen de la ley fue formalizada porque el órgano electoral no hizo absolutamente nada. Igual que con la publicidad gráfica que nosotros le pedimos varias veces que nos explicaran cuál era el alcance de la ley en relación con los medios de propagandas fuera del periodo establecido en la ley de partido para las precampañas y en la ley orgánica del régimen electoral. Y todavía estamos esperando la respuesta de la Junta Central Electoral, a pesar de que fue un pedido oficial mediante dos comunicaciones. Una que se la entregué personalmente al presidente de la Junta y, sin embargo, nunca fue respondida. Eso validó toda esta campaña. ¿Nunca le respondieron eso, doctor? ¿Dos comunicaciones? No, nunca recibimos respuesta. A pesar de ello, el PRM respetó siempre el plazo establecido en la ley. Pero, doctor, usted que conoce bien la Junta Central Electoral, conoce bien la ley también, los partidos políticos, como bien decía el mundo, Llegó un momento en que, por ejemplo, empezó Leonel Fernández con la valla gigantesca, inscríbete con su foto. El PLD con su candidato, Abel Martínez, inscríbete o súmate. Ahora falta poco. Ahora Miguel Vargas, que es, súmate. El de Abel hace mucho que dice Abel 2024. ¿Qué es peor todavía? Claro, no es solo súmate. Que es peor todavía. Es una campaña ya abierta. Ya estamos viendo a don Guillermo Moreno, estamos viendo a el PRM, que tiene el PRM, Cree en ti, aunque no con la figura del presidente, sino con figuras importantes del partido. Es institucional en el caso. Sí, es institucional. Pero son mensajes subliminares, doctor. Claro que sí. Como son los demás mensajes. Pero fue validado por la Junta al no responder ni actuar en relación con ese tema. Ok. Entonces, esto ya ayer vimos, presentamos aquí un video de Luis Alberto, candidato a alcalde por Santo Domingo Este, del PLD, en una caminata amplísima al intemperie, porque ya eso es violatorio. ¿La Junta no tiene facultad ahí de decirle a Luis, usted no puede ir a la candidatura? Sí, tiene, pero lo que pasa es que estamos a 25 días del inicio de la precampaña. Eso no luce ya. Sí, doctor, pero 25 días son 25 días, aunque sean dos horas, ¿qué falta? Es que la Junta, con su permivisibilidad, validó eso, porque eso hace dos años y la Junta no hizo nada. Entonces, ya aquí la campaña empezó y la Junta lo validó. Inclusive, lo delicado de eso es que con el hecho de la Junta aceptarlo, ya la cultura se va a mantener, a pesar de que la ley establece que la precampaña se debe iniciar a partir del primer domingo del mes de julio, concluye tres meses después, en octubre, y entonces es cuando se inicia la campaña electoral. Todo lo que ocurre fuera de ese tiempo, antes del día 2 de julio, es campaña de tiempo al margen de la ley. Pero la Junta Central electoral validó eso al permitirlo. Y ni siquiera, creo que hicieron al principio un pronunciamiento, firmamos un acuerdo de respeto a la ley en ese sentido, y tampoco se cumplió, ni la Junta hizo absolutamente nada para que se cumpliera. La Junta decidió permitir que todo el mundo hiciera campaña, y así ha sido. Entonces ya eso no tiene nada extraño. Ya aquí todo el mundo puede hacer campaña porque no hay calidad para impedirle hacer campaña a nadie, para impedirle hacer mítines, para impedirle... La Junta no tiene calidad para hacerlo, ni tiene ningún sentido hacerlo. Es peloso eso, doctor. Doctor, mire, el presidente advirtió que no va a permitir que nadie utilice los fondos del Estado en campaña. Eso es así. Pero hoy mismo leímos una información de que aún a la esposa del presidente de la UDC... El secretario general. El secretario de la UDC, a la esposa, ¿la nombraron en...? ¿En dónde fue? Eh... Bueno, en una... Súperate. En Súperate, sin ella ni siquiera saberlo. Bueno... Entonces es un manejo... Es un manejo de campaña. Bueno, yo no tengo información, pero tampoco eso es campaña. La designación de una persona no es campaña. Eso no es campaña. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Eso es el funcionamiento normal de la administración. Eso no... ¿Y desde cuándo ha sido campaña que nombre a alguien? No, pero en este caso, si Luis Acosta, por ejemplo, a través de la UDC, va a ser un futuro aliado de ustedes y dice en denuncia, en una rueda de prensa, el secretario general, de que nombraron alrededor de 40 o 50 personas de la UDC para fines de politiquero o de apoyo... Eso es política, doctor. No, pero ¿cómo él sabe que para fines de politiquero? Oh, pero Luis Acosta fue aliado del PLD siempre. En caso de que sea cierto, yo no te puedo decir porque no he visto la información. Pero no, es un tema propio de la administración y los otros. En el gobierno hay gente de todos los partidos, hay de Fuerza del Pueblo muchísimos funcionarios y empleados. Eso es correcto, y del PLD. Y del PLD hay muchísimos. Hay instituciones donde la mayoría son del PLD y Fuerza del Pueblo. O sea que eso... Sí, pero en el caso de Fuerza del Pueblo fue una alianza con Leónel Fernández para el 20. Eso se sabe. Y del PLD es lo que están, que se quedaron de la administración pasada por el tema de carrera administrativa. No, las carreras son quizá un 8%, qué sé yo. ¿Usted ha nombrado ahora? ¿Han nombrado gente del PLD ahora? ¿Del PLD? Sí. O de Fuerza del Pueblo ahora. Fulano de tal está nombrado en tal institución. ¿Usted ha nombrado gente así? Deben aparecer gente, no que uno se... Pero deben, me imagino yo. Deben, porque la administración ha sido muy abierta a diversos sectores. No ha sido... ¿Y el Estado de todo? No, no, pero se ha incrementado mucho el nombre. Es que la administración no ha sido... Este gobierno no ha sido un gobierno cerrado como fue el PLD, que solo trabajaban los PLDístas. Este es un gobierno donde se quedaron una gran cantidad de PLDístas y Fuerza del Pueblo en diversos niveles. Y eso ha sido así. O sea que eso no tiene nada... Doctor, usted queda de Santo Domingo Este. ¿Cuáles son...? A pesar de que lo normal es cuando se produce un cambio de gobierno, y en este caso de partido, lo normal es que entren a la administración los miembros del partido en el poder, que son los que tienen un profundo compromiso con su... Doctor, que por cierto... Con la defensa de su gobierno. Correcto. Entonces, pero ha habido un cambio en ese sentido, del 2004 que el presidente Fernández con un solo decreto canceló a todos los perremenistas, con un solo decreto a... ¿De un puestazo, usted? Sí, pero usted lo sabe. ¡Oh, franco! Eso usted lo recuerda a todos. Pero a los de la cúpula, pero que de la base quedaron mucho trabajando. No, no, a todos, de la cúpula, de la base de todos lados. Y que iban y paraban a la gente de los escritorios, usted se va. Entonces, ya ese tiempo... Esto es mío. Esto es mío, este es mi cargo, para ese día ahí. Ya ese tiempo... Y respetándose, incluso. Sí, de ese tiempo del 2004, del decreto de Leonel Fernández, que arrasó y se llevó a todos los funcionarios empleados del PRD de entonces, al gobierno de ahora, ha sido un cambio radical, un cambio radical. Un 2000%, o sea, que ese tema de empleo no tiene... Por cierto, hay muchos perremenistas quejándose de eso, de cuando lo han tomado en cuenta. Bueno, deben, deben, debe avanzarse en ese proceso. Y el propósito es que todos los perremenistas le puedan servir al país desde una función pública. Porque ellos son los que están comprometidos con el éxito del gobierno, de su partido y de su presidente. Entonces, es algo normal. Y el propósito debe ser ese, que todos formen parte de la administración. Doctor, en Santo Domingo Oeste, ayer hubo una especie de rebelión con los candidatos a la alcaldía del PRM que decían de que están pidiendo al partido, las autoridades del partido, que haya convención con el padrón de manera cerrada. Ustedes, ¿cuál es la posición en Santo Domingo Oeste específicamente? Esa no es una rebelión. Ese es un planteamiento legítimo de los compañeros. Lo que pasa es que están ahí en el rumrum de que el partido va a reservar a Manuel Jiménez. No, no. Y que en el PRM de allí dicen, pero no puede ser, eso sí hay tantos aspirantes. Doctor, eso, oiga, eso no es verdad. En el PRM no hay reserva para Manuel Jiménez, no se ha establecido reserva para nadie. No existe una reserva para Manuel Jiménez, ni para ningún otro aspirante en el municipio de Santo Domingo Oeste, ni en la provincia de Santo Domingo. Doctor, una pregunta. Eso no es cierto, lo estoy diciendo aquí oficialmente. Una pregunta. No existe reserva para el compañero Manuel Jiménez, ni para ningún otro aspirante o alcalde de la provincia de Santo Domingo o cualquier otro cargo. El presidente del partido allá, Adán Peguero, ¿quiere que la reserva? No lo sé, eso, no lo sé. Tampoco habría reserva para él. Tampoco habría para él, ok. Doctor, una pregunta. En Santo Domingo Oeste no hay reserva para ningún miembro del PRM. Ok. Doctor, usted especificó y fue contundente, Santo Domingo Oeste. Ahora bien, hay una cantidad ya importante de alcaldes del PLD que han pasado al PRM. ¿Con eso va a haber reserva o van a tener que ir al escrutinio interno? Para la boleta del PRM no, no hay reserva. En el caso de los que pasaron al partido, lo hicieron sin condiciones. ¿Sin condiciones, doctor? Claro que sí, sin condiciones. Lo hicieron motivado en su deseo, su decisión de continuar su carrera política en el Partido Revolucionario Moderno. Eso tuvo, ha tenido como motivo principal el apoyo que el gobierno del compañero Luis Abinader, que el compañero Luis le ha dado a la municipalidad y lo ha hecho sin tomar en cuenta condición partidaria, sino que se ha aplicado en todos los ayuntamientos. Correcto. Y muchos de esos alcaldes decidieron, en virtud de esa buena relación, pasar al Partido Revolucionario Moderno, pero sin condición de reserva. No se le garantizó reservarle candidaturas. Tendrán que someterse a algún mecanismo de elección interna que el partido determinará en los próximos días. Correcto. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y es mi miembro de las juntas intelectuales, estuvo con nosotros. Ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las seis de la madrugada. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!